Y le entregues este premio a mi compañero Johan Vera, que se lo ganó como influencer. ¡Es en serio! ¡Wow! A toda la gente que votó, de corazón. Sí. De corazón, muchísimas gracias por esto. ¡Qué increíble! Perseverancia es lo más importante. Te lo mereces, te lo mereces. Entonces por aquí vamos a pasar el premio, por favor. El favorito de la noche. Aquí está el premio. ¡Dos, dos! Hola mi gente, youtubera, yo soy Johan Vera. Y este video es un video distinto y bastante especial. Hoy es el día de Premios Tu Mundo. Es la primera vez que voy a estar presentando. Ok, estoy bastante nervioso. Y aparte de la presentación, también tenemos la nominación a influencer favorito. Va a ser como una experiencia súper cool. Entonces dije, vamos a hacer un vlog acerca de esto. No sé qué vaya a pasar. Es la primera vez que estoy nominado como un premio en Estados Unidos. La verdad no creo que lo vaya a ganar. Igual solo quería como que me acompañen y sean parte de esto. Bueno, lo que va a pasar en este momento es que tenemos que esperar el carro. Yo ya estoy listo. Pues solo para ir allá, allá me voy a cambiar. Tengo la ropa ahí. Miren, esto se me hace muy chistoso. Mi tía, mi tía es de Chone. Mi tía es de Chone, Ecuador. Y me trajo, justamente para hoy, me trajo unos como aceites. Con los cuales me tenía que bañar. Y un incienso de estrancadero. Y bueno, no sé, tengo las demás cosas. Y todas las cosas eran literal para una limpia. Para que vaya con todos los premios. Y ahorita que me bañé, lo hice, me eché los aceites. Vamos a ver si funciona. Me dicen que ya está llegando el carro, así que vamos a ir a esperarlo afuera de la casa. Somen. Ven. Venga, besito de la buena suerte antes de irnos. De irnos. Dile, chao. Bueno, ya. Ya llegó el carro, así que vámonos. Nos vemos. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta lista es demasiado grande y conozco como 50% de la gente acá. Recen por mí. Gracias por ver el video. Acabo de terminar la alfombra de Premios Tu Mundo y me dieron una gran, gran, gran sorpresa. Oigan, me sorprendieron mucho, de verdad. Estoy demasiado feliz. Gracias a todos ustedes que votaron. Gracias por ver el video. 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 A ver qué está pasando backstage. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mi esposo, a mi familia, a todos los que votaron por mí. De verdad. ¡Bravo! 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 Nowakas no a loco! Me enfado a la parte. La